Hola a todos, bienvenido en día número 3 de nuestro fitness programa de un mes y hoy día les tengo yoga. Yo les aseguro que esta rutina puede hacer cualquier persona aunque tú no sabes cómo hacer yoga y a lo mejor será que tienes poca flexibilidad, pero no importa, hoy día yo elegí las posiciones que no requieren demasiada flexibilidad, obviamente las posturas no son de nivel 3, 4 o 5 de yoga, pero va a ser bastante intenso para tus músculos y muy probable que mañana te amanezcas con mucho dolor muscular. Y bueno, hoy día tratas de hacer lo que se puede hacer, si algo no te sale bien no te preocupes, recuerda que yoga práctica es por años y no por días, así que ten paciencia nomás. Y bueno, si por ejemplo no quieres hacer yoga y no te animas hoy día, yo te voy a dejar link abajo de este video para que haces otra rutina intensa y corta como hicimos los días anteriormente. Ahora vamos a empezar. Vamos a empezar al principio del mat, pies juntos, cerramos por un ratito los ojos y respiramos por la nariz profundamente. Permítas que aire pasa, tranquilizas tu mente, sientes la gravedad, sientes la tierra, sientes la gravedad, sientes la gravedad, sientes la tierra, llevas un sitio público hacia arriba, hacia tu ombligo, automáticamente apretando abdominales y los glúteos, cuádriceps están activos, caja torácica arriba un poco, sin aflojar zona de pelvis, hombros hacia abajo, mentón paralelo al piso, dedos proyectados en el piso. Inhalación, manos arriba, con exhalación hacia abajo. Aquí llegas hasta donde tú puedes, si tus manos no tocan el piso no tocan el piso, no hay problema. Respiramos aquí uno, respiro dos, inhalo, exhalo tres, con siguiente inhalación doblo las rodillas, manos hacia arriba, espalda recta, pelvis otra vez hacia adelante, ombligo hacia adentro, manos arriba, palmas puedes mantener juntos o si es difícil si para las manos. Respiro dos, crece acá tres, cuatro, cinco, exhalando hacia abajo, extiendes las piernas otra vez, descanso, exhalación, inhalando doblo las rodillas, subo las manos, elevo pierna derecha hacia arriba, rodilla al pecho y tratas de sostener con abdominales y con hombros hacia abajo. Si para ti es difícil encontrar que manos puedes poner a los lados. Respiro dos, tres, cuatro, cinco, palmas frente a corazón, pierna derecha hacia atrás, cuerpo paralelo al piso, sostengo acá, cierro las caderas, mirada en el piso. Tres, tratas de sostener, cuatro, cinco, dejo caer con cuidado pierna hacia atrás, talón mirando al techo, 90 grados rodillas hacia adelante y estiro las manos hacia el techo. Respiro, uno, miro arriba sin contra de equilibrio, dos, tres, cuatro, sostengo, sostengo y cinco, vuelvo manos frente a corazón, palmas en el piso, pierna izquierda mando hacia atrás, pero boca arriba con una pierna en el aire. Si esto es difícil puedes bajar las dos piernas en el piso, no hay problema. Y sostenemos, intenta enderezar la espalda, empuja el piso con las manos, respiramos acá. Relaja la cabeza, el cuello, sientes como se alarga la columna y las dos piernas. Inhalo con exhalación, todo mi peso paso hacia adelante en las manos y rodilla izquierda va a mi pecho y si puedo a mi frente. Mis hombros están sobre las muñecas o un poco incluso pasado. Inhalando, atrás la pierna, exhalando, rodilla al pecho, uno, inhalando, atrás, exhalando, dos, concentra y disfruta. Inhalo arriba, exhalo, tres, sostengo, uno, dos, y tres, y tres, hacia atrás. Elevo la pierna, miro entre manos, paso a la tabla, bajo rodilla derecha en el piso y voy a doblar los codos, codos mirando hacia atrás con exhalación. Sostengo, uno, dos, mantengo, mantengo, y tres, levanto hacia arriba y levanto la rodilla desde el piso. Vuelvo pierna izquierda entre mis manos, trato de llegar bien en misma línea de manos para otra vez sostener 90 grados en la rodilla. Arriba, inhalación, respiro, uno, crezco, dos, tres, sostengo, cuatro, profundizo un poco y cinco, manitos frente a corazón en el piso y llevo pierna derecha al lado de mi pie izquierdo. Relajo, uno, inhalo, exhalo, dos, inhalo, exhalo, tres, siguiente inhalación, doblo las rodillas, levanto mis manitos hacia arriba, posiciono utkatasana, oscilla, mantengo, uno, pelvis hacia adelante, hacia arriba tu huesito púbico, tres, crecemos, hombros, alejas de las orejas, y cinco, otra vez vuelvo, uttanasana, estiro las rodillas, relajo el cuello, y ahora preparamos otra vez, doblar un poco las rodillas, elevar ahora la pierna izquierda, otra vez manitos puedes mantener en los lados o hacia arriba, sostenemos, uno, dos, con tus abdominales, tres, cuatro, cinco, manitos frente a corazón, empiezo inclinación hacia adelante, digasana, extiendo la pierna hacia atrás, cuerpo paralelo al piso, dos, tres, cuatro, cinco, pasamos a viraphadrasana, doblo la pierna derecha, dejo caer con cuidado pierna izquierda atrás, manitos hacia arriba, profundizo un poco, 90 grados sostén acá, respiro, uno, dos, tres, más crezco, cuatro, y cinco, bajo las manitos hasta el piso, y pierna derecha, mando arriba y atrás, si eso es difícil, recuerda, puedes bajar la pierna en el piso y sostener acá un rato, y si no hay problema, vamos a mantener con una pierna hacia arriba, otra vez, concentra en la posición, extiende tu espalda, trata de mantener brazo y espalda en una sola línea, talón izquierdo quizás no se te baja por completo en el piso, pero eso no hay problema, lo único es que no te acercas hacia acá, más aleja la pierna y siente la extensión, aunque talón te quede en el aire, vamos ahora a preparar con exhalación, llevar rodilla derecha a nuestro frente y hombros llevar sobre las muñecas, inhalo, exhalo, adelante, uno, activa abdomen, atrás, inhalo, exhalo, dos, atrás, exhalo, tres y sostengo, uno, dos, y tres, pierna hacia atrás, miro entre manos, paso a la tabla, rodilla izquierda en el piso, exhalación, colibri, sostengo, uno, sostengo, dos, y tres, levanto, levanto la rodilla desde el piso, extiendo la pierna derecha hacia arriba y ahora paso mi pie entre manos, ojo, entre manos para que te quede a 90 grados, pierna adelante, inhalando, manitos hacia arriba, virabhadrasana, uno, sostenemos, uno, crezco, dos, cierro aquí las caderas, extiéndote a la izquierda, tres, cuatro, y cinco, manitos al pecho, luego en el piso, llevo la izquierda al lado de mi pie derecho y relajo aquí, respiro dos, dos, y tres, espero que ya hemos calentado un poco, inhalando hacia arriba, levanto las manos, exhalando, vuelvo hacia abajo, manos en el piso, inhalo, pecho hacia arriba, exhalo, hago paso hacia atrás y voy a chaturanga, quizás apoyo rodillas en el piso, avanzado, inhalo, pecho adelante, exhalo, salto hacia atrás, chaturanga, perro boca arriba, empeino en el piso, rodillas en el aire, hombros abajo y atrás, alejamos hombros de las orejas, exhalación, solo levanto las caderas y paso hacia atrás, inhalo, tabla, exhalo, chaturanga, inhalo, perro boca arriba, exhalo, perro boca abajo, inhalo, tabla, exhalo, chaturanga, perro boca arriba, inhalación, perro boca abajo, exhalación, más, inhalo, tabla, exhalo, chaturanga, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo, ultima vez, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. pierna derecha arriba, inhalación, entre mis manos, exhalación, talón atrás en el piso, palma izquierda o en el piso al lado de tu pie o sobre tu pierna, sostenemos, Parshva Konasana, uno, respiro, dos, giro pecho hacia arriba, tres, cuatro, cinco, levanto, 90 grados, queda acá en la pierna, brazo izquierdo atrás, brazo derecho arriba, uno, dos, tres, profundizamos un poco, doblamos más, cuatro, cinco, extiendo la pierna, me giro, enderezamos aquí las caderas, pies un poco hacia afuera, hacia abajo, 90 grados en las rodillas, manitos si puedes frente al corazón, si muy difícil, sobre las piernas, sostengo, uno, dos, mantengo, mantengo, tres, espalda recta, cuatro, cinco, levanto, pies paralelo entre sí, ahora juntamos un poco las piernas, manos arriba, inhalación, espalda recta, recta, hacia adelante, exhalo hasta la mitad, sostengo aquí uno, espalda y brazos en una sola línea, dos, cadera hacia atrás, tres, cuatro, y cinco, con exhalación me dejo caer, relajo el cuello, los brazos, junto mis palmos detrás de la espalda, y abro aquí, sostengo, mantenemos uno, dos, tres, cuatro, y cinco, lentamente hacia arriba, manos en el piso, pecho adelante, inhalación, con manitos arriba, exhalación, pierna izquierda, pie giro hacia afuera, doblo la rodilla, abro un poco más las piernas, brazo derecho queda sobre la pierna, brazo izquierdo hacia arriba, respiro, uno, pie atrás por completo apoyado, dos, tres, cuatro, cinco, con siguiente exhalación, brazo izquierdo sobre la pierna, o pongo palma en el piso para los avanzados, abro pecho, respiro, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, hacia arriba, vuelvo a doblar las dos piernas en una sola 90 grados, pies mirando hacia afuera, palmas frente al corazón, uno, recta, recta la espalda, dos, coxis proyectamos hacia abajo, tres, cuatro, cinco, extiende las piernas, junto un poco los pies, pies paralelo entre sí, hacia arriba, inhalo, hacia abajo, otra vez hasta la mitad con exhalación, cadera atrás, espalda recta, una sola línea, evita que se te curva la espalda, si no abre el pecho, dos, más, tres, cuatro, cinco, hacia abajo, otra vez entrelazamos dedos atrás, pero esta es de otra manera, si anteriormente tu dedo derecho, dedito gordo queda encima, esta vez queda dedo izquierdo, y relajo, respiro, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, suelto manos en el piso, inhalo, exhalo, exhalo aquí, giro, vuelvo a posición inicial, pierna derecha hacia atrás, exhalando, chaturanga, pero boca arriba, inhalación, pero boca abajo, exhalación, y preparamos cinco veces y vamos a repetir esa secuencia, entonces, tabla, inhalo, chaturanga, exhalo, pero boca arriba, inhalo, pero boca abajo, exhalo, dos más, inhalo, abajo, exhalo, exhalo, urca muca, adho muca, último, inhalo, exhalo, arriba, atrás, respiro, exhalo, pierna derecha, arriba, inhalación, entre mis manos, exhalación, talón atrás en el piso, extiendo la pierna derecha, brazos en los costados, exhalando, me tiro hacia abajo, y adelante, y respiro, uno, en trikonasana, dos, abro aquí pecho, tres, evito inclinar hacia adelante, todo contrario, hacia atrás, cuatro, cinco, brazo elevo, y más en diagonal, hacia abajo, abajo, palma al piso, hasta que el brazo llega paralelo al piso, más o menos, respiro, uno, dos, giro pecho hacia arriba, tres, no me cuelgo todo el peso sobre la pierna, cuatro, y cinco, bajo esta palma en el piso, y la pierna derecha paso hacia atrás, y me quedo en Vashtasana, caderas hacia arriba, miro en mi palma, uno, respiro, dos, tres, cuatro, cinco, mirada hacia abajo, vuelvo la pierna derecha adelante, al lado de mi palma, y ahora giro, y talón mirando hacia el techo, pecho hacia arriba, brazo derecho en el piso, brazo izquierdo adelante en diagonal, otra vez, respiro uno, respiro dos, tres, extiendo la rodilla izquierda, cuatro, cinco, palma en el piso, pierna derecha arriba y atrás, codos en el piso, entrelazamos los dedos, y respiramos, uno, todo peso hacia adelante en mis brazos, dos, sostengo, tres, sensación que tu pie casi se despega del piso, cuatro, cinco, sostengo más, seis, siete, ocho, las dos piernas bien extendidas, nueve, y diez, bajo la pierna, subo el perro boca abajo, respiro, y preparamos repetir todo lo mismo de otro lado, pierna izquierda arriba, inhalación, entre mis manos, exhalación, calón atrás en el piso, levanto, extiendo la izquierda, inhalo, exhalando, voy hacia adelante, bajo mano sobre la pierna, no cuelgo todo el peso, sino mantengo aquí, brazo otro hacia arriba, brazo y pierna, y todo hacia atrás, mi pecho, imagino que detrás, toco la pared con la espalda, dos, tres, cuatro, cinco, empiezo y estirar, brazo y estirar, estirar, hasta que llegue paralelo al piso, más o menos, y palma apuntando el piso también, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajo mi palma en el piso, y pierna izquierda mando hacia atrás, vasas, o side plank, que estamos haciendo siempre, miro hacia arriba, si encuentro equilibrio, uno, dos, cadera arriba, hombro este izquierdo fuerte, no lo dejas cargar, sino empuja el piso, cuatro, cinco, mirada, vuelvo, vuelvo la pierna hacia adelante, al lado de mi palma, y miro hacia adelante, brazo derecho, extiendo, extiendo, respiro, uno, dos, la pierna derecha bien extendida, tres, junto con el brazo, cuatro, cinco, bajo palma, pierna izquierda, arriba y atrás, codos en el piso, entrelazamos los dedos, y todo el peso cargo hacia adelante, más adelante posible, sensación que ahora, ahora mi pie se despega, uno, dos, tres, cuatro, respiras por la nariz, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bajo la pierna, adho mukha, shvanasana, respiro, otra vez, cinco veces, la secuencia que ya la hicimos, dos veces anteriores, inhalo, kumha kasana, exhalo, chaturanga, inhalo, utha mukha, exhalo, adho mukha, vamos otra vez, fue dos, fue dos, tres, Tres, cuatro, última vez, y cinco, respiro un rato más, rodillas en el piso, si paradas entre sí, levanto, abro mi pecho, manitos frente a corazón, ahora, inhalo, extiendo cuerpo hacia arriba, levanto la caja toráxica, exhalo, relajo, inhalo, arriba, extiendo, levanto, exhalo, abajo, inhalo, alargo, sensación que crezco en mi tronco, alargo la columna, exhalo, abajo, siguiente vez, back bend hacia atrás un poco, inhalo y me inclino hacia atrás, hasta donde puedo, sin llegar a límites y ni sentir los dolores, glúteos tienen que estar bien activos acá, empujo las caderas hacia adelante, no vas hacia atrás, sino todo hacia adelante, y exhalo hacia abajo, ahora si podemos, vamos un poco más profundo, si para ti no es cómodo, quédate en donde estabas anteriormente, inhalo, y un poco más hacia atrás, y vuelvo hacia abajo, y por tercera vez, ¿quién puede? bajamos manos sobre los talones, también es opcional, vamos, inhalo, y bajo, si puedo, recuerda que cadera empujo hacia adelante, no la tiro hacia atrás, más hacia adelante, respiro, dos, tres, cuatro, y cinco, levanto otra vez, ahora siento, relajo la espalda, brazos, estiro hacia adelante, y siento como se relaja toda zona de lumbar después de profundo back bend, estiras un poquitito dedos hacia adelante, muy bien, vuelvo, manitos bajo de mis hombros, levanto y extiendo las piernas, más aún vamos a relajar zona de lumbar, sientes como se relaja cada músculo, cada vértebra, después profundizar un poco atrás, y ahora manos adelante, pies hacia atrás, y vamos a hacer diez saltos hacia arriba, así eres principiante, tus saltos serán pequeños, solo así, y cada vez solo tratas de controlar tu movimiento, no doblar los codos, ok, si eres un poco más avanzado, tus saltos serán más prolongados, y cada vez vas a intentar hacerlo más pausado, ok, y tratamos de aderizar, aderizar en el piso también bien suavecido, diez veces, vamos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, rodillas en el piso, pies juntos, rodillas bien, bien abiertas, dedos hacia adelante, y relajas, sientes como se abren aquí las caderas, como se relajan los brazos después de tantos saltos, desfrutas, muy bien, desde aquí palmas vuelves bajo de los hombros, tú te levantas, y pasamos en posición cuatro, pierna derecha hacia atrás, brazo izquierdo hacia adelante, respiramos, uno, aprieta bien abdomen, dos, tres, cuatro, cinco, agarramos pie con la mano, abrimos el pecho, uno, dos, mantén equilibrio, tres, cuatro, cinco, suelto, acuesto, boca abajo por completo, pierna derecha queda en el aire, brazo izquierdo en el aire también, uno, trabajamos la espalda, dos, tres, glúteo acá funciona perfecto, cuatro, cinco, manitos atrás, agarras tus tobillos y tratas de elevarte, lo más mejor que puedes, quizás un poco, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, sueltos todo, vamos, pero boca arriba, inhalando, atrás, exhalando, relajemos un poco la espalda, y hacemos cinco más, perdón, diez más saltos arriba, tratas de cada vez llegar más arriba, y más pausado, avanzados, agenstén, si alguien maneja más o menos bien, vamos, uno, dos, tres, cuatro, mantenemos quien puede, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, última vez, y diez, op, rodillas en el piso, otra vez, abro las rodillas, dos, extiendo los brazos, descanso, relajando las muñecas también si es necesario, a veces cansan cuando los brazos no están acostumbrados a handstand, palmas bajo de los hombros, levanto, junto las rodillas, posición cuatro, pierna izquierda atrás, brazo derecho adelante, sostengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, doblamos, tratamos de agarrar, abrimos pecho acá, uno, equilibrio, dos, tres, cuatro, cinco, suelto, acostamos boca abajo, pierna izquierda en el aire, brazo derecho, adelante, uno, sientas la espalda, dos, tres, cuatro, cinco, agarramos los dos tobillos y levanto, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, suelto todo, relajo y otra vez vamos, perro boca arriba, inhalación, perro boca abajo, exhalación, miramos entre manos, pasamos a sentar, extendemos las dos piernas, grullos hacia afuera, inhalando, extiendo columna al exhalar hacia abajo, vamos vamos a sostener acá, cinco respiraciones más, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, inhalando, arriba, manos quedan en el piso, y tratamos de separar las dos piernas desde el piso, sostenemos una, activo abdomen, dos, tres, cuatro, cinco, doblo las rodillas, manitos en el aire, sostengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cruzo las piernas y trato de elevar el cuerpo desde el piso por completo, si esto no puedo hacer, mantengo posición anterior, inhalo, exhalo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, me siento y relajo, otra vez inhalación, manos arriba, exhalación hacia abajo, cuatro, cinco, muy bien, y ahora vamos de espalda, piernas hacia arriba, manitos o en el piso o detrás de la cabeza, inhalo, bajo las piernas, lumbar en el piso pegado, exhalo, arriba, vuelvo a bajar, inhalación, exhalación, dos, otra vez, inhalo, bajo, exhalo, tres, nos quedan dos últimos, inhalo, exhalo, cuatro, última vez, inhalo, exhalo, cinco, levanto cabeza desde el piso, manitos en los costados, pierna derecha abajo, recta, casi tocando el piso pero no tocando, pierna izquierda arriba, uno, sostengo, dos, hombros alejo de las orejas, relajo pecho, tres, abdomen más adentro, cuatro, cinco, levanto la derecha, cambio, hacia abajo la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, doblo las dos rodillas al techo, relajo un poco, tiempo, extiendo manos hacia atrás, las piernas hacia abajo, adelante, alargo todo cuerpo en una línea, tomo un par de segundos de descanso, empiezo a relajar y abrir los brazos a los lados, separo entre sí un poquitito las piernas, entregamos cuerpo a la relajación profunda, cada músculo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.